Con un derroche de cultura y poesía, así aperturaron los 269 centros educativos el año electivo 2019 en el departamento de Rivas, honrando al príncipe de las letras castellanas Rubén Darío, donde padres de familia llevaron a sus hijos desde tempranas horas a los centros educativos para recibir el pan del saber. Donde estábamos conmemorando el 103 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro gran poeta Rubén Darío. Hoy son 269 centros educativos, lo que tenemos en el departamento, incluyendo centros privados y centros públicos del departamento. A la fecha tenemos 46.932 estudiantes, lo que incluye las diferentes modalidades. Es importante señalar que desde hoy los niños y niñas comenzarán a recibir la merienda escolar en las aulas de clases, con la colaboración de Carlos Salinas, Sicto Carmona, Multinoticias. Es algo formidable, que vio en la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón, salvaje y aguerrío, cuya formida masa, blandía el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!